Buenas, aquí Flyner comentando y esto es Ruse. Y hoy os voy a explicar cómo salen los aviones que suelen pasar y qué suelen dar. Aquí veis un ejemplo de un avión que ha pasado y ha tirado unas cajas. Me dan 200 balas de cada tipo, un explosivo, unas granadas y unos mekits de los buenos. Y nada, os voy a explicar, por ejemplo, que los aviones suelen salir normalmente cuando hay mínimo, creo, 50 personas o 30 o algo así en el server. Si no, no suelen caer. Y luego hay otra forma de hacer caer los aviones, que sería que hay un objeto que dan los aviones, por cierto, que se llama Signal Supply. Y este objeto sirve para poder llamar al avión y que te tire unas cajas donde tú quieras. Aquí, como lo podéis ver, Supply Signal. No os puedo mostrar cómo lo conseguí porque fue una suerte que maté a uno y justamente lo había cogido él y nada, lo pude obtener. Y aquí, pues nada, os enseño cómo lo invoco, como es que dicen, lo uso. Venga, vamos, tío, tío. Aquí, como puede ser, lo acabo de utilizar. Y nada, comienza a salir un humo verde. Ah, ¿qué es que hacer esto? Aquí, como una bengala. Y nada, ahora ya, pues, ya comienza a venir el avión y nos dejará aquí algo. A ver, ¿qué nos está? Dos. Dos cajas. Perdonad por la oscuridad. Yo una y tú la otra, ¿no? Ahora se irá haciendo de día. Hombre. Ahí se ve al fondo. Ya comienzan a bajar. Y nada. Ahora veremos lo que nos da. Y aquí lo tenemos. Dos puertas de metal, cuatro plataformas de madera, mucho madera y dos explosivos. A mí, doscientos metafragmens, cincuenta de madera, gunpowder, explosivos para poder crear explosivos. Ahora hay que aguantar. Y nada, ahora para casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta otra.